Muy buenos días a toda la gente que está ahí en casa. Vamos a comenzar este martes, como siempre, con mucho ánimo, con mucho corazón y sobre todo con el pie derecho. Ayer la intención del día fue despierta, ¿no? Hay que despertarnos al día, estar completamente atentos y después que nos despertamos tenemos que accionarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos podemos aplicar, muchachos. Correcto. ¿Está? ¿Está correcto, muchachos? Está, está correcto. Qué guapo con tu saquito, ¿eh? Gracias, sí, ahora sí ya me lo tuve. O sea, parece que te consienten los de vestuario. Ya me pagaron mis menciones. Ah, ya. Oigan, estamos en la última semana... ¿Qué aplicaste, Charly? Estamos en la última semana del mes patrio y a lo largo de todo este mes, en septiembre, bueno, hablamos del amor a México, de todos los ejemplos de solidaridad que hemos vivido todos los mexicanos, de los valores familiares que fomentamos aquí en nuestro país y de muchas otras enseñanzas que nos han dejado nuestros especialistas cada día aquí en el programa. De todo eso, de todo eso que hemos visto, te quiero preguntar, ¿tú qué has puesto en práctica? Pues para retomar todo lo positivo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo desde que nos subimos a este tren que se llama Salen Sol, quiero proponer que la intención sea aplícate. ¿Por qué me estoy trabando retrógrada? ¿Retrógrada? No, no está Mercurio, retrógrado. Sí está. Este, oye, bien, 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 me gusta. Aplícate. Acento en la A. Te parás cuando te decían en la escuela, es que ese niño es bien aplicado. Aplícate. A mí no me dijeron eso. No, ese niño. Ah, hablaban de alguien. No, no por ti, hablaban de alguien. A mí se me lo dijeron, aunque no me lo queden, yo estuve en el cuadro de honor porque le copiaba yo a un chavo que se llamaba Carlos Barajas. ¿Sí? Y él era el uno y yo el dos. Estuve dos meses nomás. Pero bueno. Pero en la escuela. Se siente bien, muchachos. Oigan, me refiero a ponerte un máximo esfuerzo y todo tu interés, todo tu focus en llevar a cabo eso que siempre has querido o que quieres, ¿no? Bueno, se trata, no sé, si tienes ganas de hacer ejercicio, ponte un horario, ponte una rutina que puedas hacer y bueno, dale, empieza, aplícate. Empieza poquito a poquito porque a lo mejor te puedes cansar muy pronto y a lo mejor por eso lo abandonas y ya no haces ejercicio. Si lo que quieres es cambiar tus hábitos alimenticios, otra vez, bueno. Deja, por ejemplo, las cosas que te hacen daño, como fumar, como lo hiciste tú, Robert. Sí, me sanaré. Y dejaste y cambió tu vida, empezaste a hacer ejercicio. Deja todo eso que no te deja, ahora sí que nada bueno, como el alcohol, los vicios, pues lo que no te hace bien al cuerpo. Empieza por comprar alimentos saludables, cambia todo eso. Tú, por ejemplo, compras cosas veganas o pollos de libre albedrío. Mucho gusto. Libre albedrío. No come ni pollo ni de libre albedrío. No, pero de libre pastor, ¿eh? No sé qué tantas cosas. Cambias tu hábitos. Libre de hormonas. Libre de hormonas, de todas las cosas. Hay muchísimas cosas que empezamos en la vida, señores, y luego las vamos dejando por desidia o, en mi caso, por aburrimiento. Yo, la neta, es que me aburro bien rápido. Entonces, bueno, si es algo que de verdad quieres lograr, no hay de otra. Aplícate y retómalo. Aplícate y retómalo. Solamente se vive una vez. Entonces, si no lo hacemos en esta vida, ¿cuándo lo vas a hacer? Oye, y todo embaláense también, mi sangre, ¿no? Claro. O sea, está bien comer sano, pero también date tu gustito. El punto es que te apliques a hacer las cosas bien. Nos decían el otro día la doctora Abreu, que vino con el doctor Pepe. Recordemos que somos seres humanos. O sea, llevemos una dieta saludable. Oye, pero sí, ya te lo aprendiste muy bien. Me encantó. Cada vez que sales de balance. Oye. Pero soy ser humano. Somos seres humanos. ¿Sabes de qué se trata el balance? Estamos en un mundo donde constantemente nos desbalanceamos. Y cuando te quieres aplicar, es como para retomar, ¿no? Sí. Entonces es, siempre corres, perfecto. O haces ejercicio. Y de repente es, chin. Otra vez empecé a echar la flojera. Ya, pues aplícate otra vez. Oye, pero... Es más fácil. Los malos hábitos son mucho más sencillos. ¿De qué? De retomar. ¿Eh? Sí, claro. Sí, los malos hábitos los tenemos y los seguimos. Mi mal hábito de repente de comer porquerías. Tienes que cambiarle un poco. Oye, yo ahorita que me fui de vacaciones, llevo ya dos semanas y una que regresé. ¿Ustedes creen que he vuelto al gimnasio? ¿Cero te has aplicado? No, no te contesto. ¿Cero me ha aplicado? Mira, yo traigo una panchuki. Pero ¿qué pasa? Hoy podrías regresar al gimnasio, hoy martes. Híjole, yo no puedo. Espérate, ¿pero qué decimos? No, ya es martes. Mejor el lunes. Ya lunes. Y el lunes y el lunes se te va pasando. Yo te noto aplicado en cosas. ¿Sí? ¿En qué? ¿Tipo qué? En la barba. En el amor estás más aplicado. Sí, fíjate que estoy más tranquilo. Estoy muy tranquilo con todo el mundo. Como que estoy... Mira, me siento como... Allá. No, me siento bien, muchachos, la verdad. Entonces, bueno. Como tocado por... Ya lo escribí, vea, no manches que quita más. Aplícate, perfecto. Si me hace así... Oigan, ¿en qué nos vamos a aplicar? Yo traje estos papelitos porque leí tu intención. Qué bueno. Y entonces dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué aplicaste desde ayer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo me apliqué en el reciclaje. Yo aquí en Sale el Sol aprendo mucho. Mi papá se dedicó al reciclaje en su vida. Y entonces sí es un tema que yo lo tengo muy consciente. Entonces, desde entonces, yo les voy a enseñar mi botella de vidrio. Oh, que la no te vayas. No, pues, esa es la verdad. Sí, miren, tú sabes. La trae. Digo, cómoda no es. Sí que pesa. Entonces, cuando no voy al gimnasio, mira. No se preocupen, ¿eh? Es alcohol, pero está destilado, ¿eh? Ah, no, es carbón activado. Es un carboncito que le pongo a mi agua. Pero ven, me apliqué y yo reciclo. Estas hojas son recicladas, por ejemplo. Totalmente. ¿Sabes qué, Luzma? Yo me apliqué en no ser tan reactivo. ¿Te acuerdas que tú me decías que cuando me decían algo, yo siempre contestaba con algo, ya no lo hago tanto. Y ahora ya te ríes. Ya me río, ya porque ya me doy cuenta. Y también a tratar mejor a la persona que amo. Sí, cheto. Siempre. Pues tenemos muchísimas cosas en que aplicarnos, ¿no? Sí. Podemos hacer esta listita y, no sé, pegarla en nuestro refri y cada día irla palomeando y decir, ya me apliqué en esta. Ayer, mago se aplicó. ¿Con recetas? No, pero así. ¿Con magia? ¿Quién? ¿Mago? ¿Quién? ¿Nos hizo la magia? Mago. La señora que le ayudó. Trabajó en casa y entonces puso la cena toda limpiecita, la ordenó, se aplicó. Sí. Es que eso sí. La cosa es atreverte a hacer las cosas y no dejarlo ahí a la deriva, ¿no? O sea, hacerlo. Vivir, a vivir, a disfrutar, porque andamos en la vida siempre desperdiciando el tiempo. A vivir, aplícate. Podemos pensar muchas cosas y tener muchas cosas en el libro y en la teoría, pero si no las aplicamos, no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, señores, el que sí se aplica muy bien y hace muy bien su tarea y es de pisa y correr, la hace rápido, pero la hace muy bien, es Nachito Lozano, que tiene algo que contarnos. Muy interesante. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.